Música Nuevamente aquí, se ve que Pablo le está durando la enfermedad, no es que le quiera sacar el puesto, ni mucho menos, pero como yo soy un enfermo de esto de fútbol, estoy acá y voy a presentar a dos amigos, dos compañeros que jugaron conmigo, vine con otra vestimenta, me puse los cortos porque ahora les voy a jugar a muerte, los muchachos son competitivos, son dos caras televisivas, así que los voy a presentar, Rife Pandolfi, gracias, y Damián Manuzovic, campeón del 93 conmigo. Una apuestita van a ser, no, no, ustedes son socios, se ven todos los días, ¿van a apostar algo? ¿Qué van a apostar? Podemos apostar algo. Sí, en el camino lo hacemos. Un asado, pero ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace? ¿Quién hace el asado? ¿Quién hace el asado? ¿Quién lo hace el asado? ¿Pero de dónde y quién va? Porque si vos me decís... El que pierde... ¿Al otro le hacen asado? El que pierde le hace al otro el asado, pone el lugar, lo hace, la merca, todo. Completamente. Completo. ¿Está bien el asado? ¿Está bien? ¿Está muy bien? ¿Queda escrachado acá adelante? ¿Listo? Bueno. Yo le voy a mostrar el camino y voy a salir yo. Quiero decir una cosa, voy a tener que hacer un asado. Me siento, me siento perdedor, me siento perdedor. Esa es la estrategia. Esa es la estrategia. Va de punto. Todos vamos de punto, todos vamos de punto. Los jugadores son así, llorones, 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 todos vamos de punto y después, uy, me salió este tirito, la dejé al lado del hoyo. Un fenómeno. Va. Oh, hay que pegarle fuerte. Uy, Dios mío, yo no sé. Hay que pegarle fuerte. No, no, bueno, ahora le pegué fuerte, ahora le pegué con ganas. La verdad le pegué con ganas. Me salió un tiro impresionante. ¿Buen tiro es ese? Muy buen. Ese es un tiro excelente, no buenísimo, excelente. De lo mejor del fútbol. Qué miedo tengo. Va. Sí. O sea, lo que Dios quiera. Muy buena. Un crack, Manu, un crack. A correr, ¿no ve que la pelota corre? Un crack. Un crack, Manu. Me gustó, eh. Un gran tiro. De verdad te digo. Me tiró, creo que ese Montgomery dura un tiro más. Sí, sí, un tiro más. Sí, sí, sí. Bueno, bien, Arrancó mal, pero tiene una categoría impresionante. Esta es la parte que más me gusta. Es una categoría impresionante. Yo cuando los veo a los jugadores de golf, lo que más me gusta es la caminata. Ah, haciendo negocio, ¿no? Yo jugaría algo para, en que andás, te estás dedicando, ¿estás bien? Pero sin el micrófono, ¿no? ¿Querés compro de verdad? El hoyo lo podés encarar, o derecho, porque salvo el árbol no tenés problema, o lo podés encarar con un chanfle bárbaro. Tenés más o menos 70 metros. Oh. Tampoco la vas a dejar al lado, pero bueno. A la mierda. Y le pegaste a la tierra, ¿qué querés? Pará, ¿puedo ir a hablar con mi caddy? Sí. Voy a hablar con mi caddy. ¿Viste? Porque ahora todos hacen así. Hacé lo que sabes. Hacé lo que sabes. Ya está, ya está. Haciendo el mismo tiro, la dejás al lado. Mirá, se te fue, pero la fuerza está ideal. La fuerza es ideal, Manu. Impresionante. Bueno. Estás, te digo, te voy a decir una cosa, no me favorece, el sí no me favorece. Es verdad, por eso yo me vine de corto. El chupí no me favorece, el segundo hoyo, te digo, lo hago en calzones. Ah, es buena. No, se abrió mucho. ¿Cuál es cuál? Esta es tuya, Fer. Se abrió mucho. Es buena, ¿eh? Ahora, la más lejos sigue tirando. Te digo, para mí la metes, Fer. No, me fiel a mí, ¿eh? No, ¿qué no? Bueno. Me fiel a mí, me fiel a mí. No, 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 no. Es buena, es el primer hoyo, el rifle, tranquilo. Estás en tres ahí, ¿eh? Estás en tres. Los uno tienen más calidad. Un poco pegador. Sí. Buenísimo, te corriste. Sí, se cayó, se cayó al final. Ay, mirá, y qué larga se me fue. ¿Por qué le di tanta fuerza? ¿Viste? A ver, Walter, qué buen tiro. No, se cae, se cae. Bueno, par cuatro. Yo, cuatro golpes, hice el par. Ah, mirá el rifle, ahí me está gustando. Ahí me está gustando, Y al tercer golpe se fue el Montgomery. ¿Viste? Chao. No era en el segundo hoyo, era en el primero directamente. Acabando de calor. Acá le tenés que meter magia al rifle. ¡Ah! ¡Ah! Qué lindo. No, muy fuerte. No, muy fuerte, muy fuerte. Te dije que estaba arriba de la lomba y que si te pasabas para un lado y para otro, te caías. Va el rifle. No, anda a la mierda. No, bueno, el rifle, pará. Va, voy. Un poco. Pero están apurándose. Tranquilo, pará, pará, tranquilo. Tranquilo. Terminalo, Manu, que estás al lado, dale. Va. Tranquilo. El sexto golpe de mano. ¿Esto es el sexto? ¿Puedo hacer así? No, con la suela no, o de puntín o con el interior. Ahí está. No vale suela. Dejala, dejala ahí. Va. Sí, es que ese era el tiro, Fer. Ese era el tiro antes. Ese era el tiro. Hijo de puta. Primer hoyo, cuatro, seis y seis. ¿No? ¿Digo bien? Sí, bien, bien. Listo. Vamos al segundo hoyo. Ahora les explico. Ahora está más caliente, ¿no? Ahora me gustó. Este es el segundo hoyo que vamos a jugar. Yo llevo cuatro golpes, le llevo una pequeña ventaja, porque evidentemente yo la primera vez que juegan. Este es un par tres. La particularidad, que acá ustedes dos se van a jugar este casi hermoso que tengo acá. Edifice. Edifice. Le encantó la palabra a Manu. Edifice. Me gustó. Creo que una de las construcciones del muchacho le va a poner ese nombre. Edifice. Así que esto no es cuanto en cuanto a la moca, sino en el primer tiro nada más. En el best approach. El mejor tiro, el que más cerca la deja, se gana el reloj entre ustedes dos. Acá hay una trampa, porque este hoyo es para un derecho. No hay una trampa, el hoyo es así. Y bueno. Y bueno, pero no es una trampa. Yo quiero ver si alguno de los cuatro es un hoyo y está alrededor. muy bien. Tres dedos, lo voy a pagar tres dedos. Buenísimo, buenísimo. Pues cero yo, en uno. Y ahí baja, mirá, me baja, me baja, uy. Cerquita, me daba fuerza. Cerquita. Y bueno, era para dejarla cerca. Tenés que pensar, eh. Buenísimo. Y está muy bien. La pegada, la brujita. Tuviste que patear, claro. Tuviste que patear bajo por el árbol. Es buena. ¿Qué miedo tiré? Demasiado bien, pero me parece que le ganaste, eh. Mirá, me voy a poner a medir, pero me parece que te ganó, Damián. No, ganó, ganó, ganó. Ganó, ganó el Edifis. Cayó al final, pero el tiro era bárbaro, Manu. Dale. Es buena, Fer. Qué calidad. Bien, papá. Merecía ganar, merecía ganar. Merecía el Edifis. Edifis. Todo, todo, todo. Mirá, mirá. Sabés lo que pasó, Justo empezó a soplar viento. No, no, fue Pablo. Pablo está siempre que voy a jugar, me tira ficha como loco. Tiro yo, tiro yo de vuelta. sí. Dale. ¿Sabés por qué lo hacen? Así vuelve Pablo, ¿viste? Vuelve Pablo, entonces dice, te tenés que retirar invicto. No, yo, me quieren hacer perder, me quieren hacer perder. Así vuelve él y dice, bueno, perdió un profesional. Perdió un profesional. Un cara dura son estos, ¿sabés qué? No voy a ir a jugar más, no le voy a dejar más plata. No te puedo creer. Son fastidios. Esto se llama, esto se llama muy mal. Ay, pero no me dijeron que lo hagas así. Tengo mucha presión. Grande. Bien. Las dudas que tiene Manu a la hora de pegarle, increíbles. Sí, 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 pero bueno, adentro. Cómo nos cuesta agacharnos con la pelota, es tremendo. Sí, cómo se ve, ¿no? Agacharlo, ¿no? Bueno. El rifle hizo un verde espectacular, ocho golpes. Todo para el pelo, a mí me tiene motivado. Yo hice bogey, ocho golpes. Damián hizo par, nueve golpes. Escuchame, la táctica es dejar los que se adelanten, quedar cerquita, y al final, sigo con la estrategia. La estrategia, lo que pasa es que no saben nada de la estrategia que tengo. Yo, piensan que van bien, van primero. Tranquilo, primero iba uno, ahora empatan en el primer puesto. Yo, tranquilo, vengo de atrás, regulando, y es cuando no se den cuenta, paso adelante y se terminó el partido. Este es un hoyo, un par cuatro, Manu, Riffel, bastante largo. Largo que quiero decir, que tenés un tiro de salida bastante largo, y después hace toda la izquierda, un segundo tiro también bastante largo. La verdad, la ventaja la tenemos nosotros acá, Manu, que somos derechos. La ventaja la tenemos aquí, y la ventaja la tenemos aquí, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero igual puedes ir... Por ahí baja, por ahí vuelve No sé Te quedó un tiro complicado para el segundo Difícil Perfecto, ese era el tiro Ese era, eh No, esta es la diferencia de que yo estoy jugando Igual te digo me llevan Yo tengo 4'4 Los muchachos están más jóvenes todavía Dale Fer, dale Por ahí va Está muy buen tiro No te hizo toda la comba que querías Pero hizo un buen tiro De tres la dejás al lado Está bastante bien Está contento, empezó mal Y está contento Me acabo de llegar un mensaje que el Cádiz renunció Mi Cádiz renunció Se fue, no quiere más Maru, te puedo dar un consejo No levantes mucho vuelo porque las ramas de acá Entran en todo el juego Y tengo la lomita acá, que si le llego a pegar Lo que pasa es que no le puedo ni mucho vuelo Pero tengo que pasar la loma esta que está acá Yo te digo el consejo de arriba Va No está mal, Manu, no está mal Está bien porque te queda el ojo en la vista ahora No, no, metí un buen tres dedos Corto, pero un buen tres dedos Es bueno Buena, Walter Qué buen tiro Le dije que era para un derecho Me quedaba cerca y bien Me hicieron calentar también Vos, Damián Calidad, le metió una calidad increíble Adentro Una calidad increíble, Manu Una calidad Vamos a aplaudir ese tiro Terrible, terrible Terrible, Manu, terrible Terminalo, por favor, terminalo Terminalo en par Grabá esta parte, mirá Grabá esta parte Sí, mirá esa corrida Grabá Impresionante Impresionante Y menos mal que te renunció el Cádiz Ahora el Cádiz quiere volver Te vio pegar ese y ahora el Cádiz quiere volver Y ahora qué Calidad impresionante Terrible Pará que la consulta yo con el Cádiz Ahora Pará No te dijo por qué no trabajaba más con vos Dale Manu Calidad impresionante Vos bien, eh Sorprendiste Un poco de fortuna Un poco de fortuna Sorprendiste Un poco de fortuna, Hugo Como si te decían 7 7 Arrancate cuando te decían 7 7 7 No, mucha rosca Es buena, Fer, eh Hubo un buen acercamiento Para no dejarlo a Manu Estar ni cerca No, muy despacito Sí Términenlo ustedes Yo no sé si lo termino Voy a hacer Sí, sí Dale Ahí le pegaba Buena Se van para el patado Se van para el costado últimamente Bien, bien 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 ese Muy bien, Riff Qué seguridad metió 12 12 Y 13 golpes Pero me diste una calidad de impresión Pero Sacamos un par larguísimo Muy bueno Me creía muerto El Cádiz se fue El Cádiz No, el Cádiz está corriendo por la Panamericana El Cádiz trabaja conmigo Quiere volver Ahora trabaja conmigo Vamos al corte Después vemos la definición de esto Este es el último hoyo Y los muchachos están cerquita Estamos empatados con el rifle Y Dami quería estar ahí No hablo con los rivales Dami quería estar ahí Pero antes que nada Ustedes son amigos Nosotros fuimos amigos Y me tienen que contar una anécdota No, yo voy a contar una que te incluye Pero no sé Mi primer pre-temporada El señor estaba en Vélez Se había salido campeón Bueno, como primer pre-temporada Para un jugador de fútbol Inolvidable Y él después se fue a Las Palmas No sé Yo nunca más lo tuve compañero Ni nos vimos tanto Pero siempre quedó la precios En el año 2000 Yo ya retirado No me acuerdo si era 2003, 2004 Me fui a Las Palmas A visitar a un amigo Que vivía allá Entonces después me fui a Tenerife Y salí a pasear solo Por Tenerife Donde no me conoce nadie Quería comprar zapatillas Y en eso escucho ¡Rifle! Y me di vuelta Walter venía caminando Y sin los rulos ya Entonces hasta que no se me acercó No lo conocí ¿Qué haces? Estoy yendo a buscar zapatillas Vení que yo te llevo un par de negocios Y es que ya conocí Bueno, estaba viviendo ahí Obvio Después de como 10 años Me lo encontré en Tenerife Muy gracias Yo lo tuve un montón de tiempo El bambino Claro Creo que el narrador Y el que ha vivido Más cosas graciosas En la historia del fútbol Y una ¿Vos estabas cuando Estaba en Vélez O Orteguita Sánchez? No, no estaba Nuestro amigo El Beto Orteguita Sánchez Bueno A ver Es gracioso en realidad Para los que lo vivimos Tal vez contarlo no tanto Pero Era lo usual ¿Se acuerdan? Cuando llegaba tarde Aplauso Y el Beto Al cual le mandamos un beso grande Era un gran llegador Pero un gran llegador tarde Pero era el rey Y aparte Tenía la particularidad De que llegaba tarde Con una tranquilidad Porque que llegaba tarde Generalmente llegaba como Apuradísimo Estiro todo Me saco la remera Y ese día No me acuerdo Orteguita no llegaba Hubo un problema No sé El equipo no ganaba No sé En Vélez Y estábamos todos En el vestuario Él hablando Y todos sabíamos Que el Beto no estaba Pero nadie dijo nada Claro Si pasa pasa Si pasó pasó Bueno y empezó a hablar Y en el medio de la charla Que las charlas del bambino Eran bastante particulares Porque era Muy enérgico Y estaba enojado No me acuerdo el tema Pero estaba muy enojado Y de repente Se abre la puerta Pero en el peor momento De la charla Se abre la puerta Y la cara del Beto Pálido Cuando nos hubiera todos sentados Y aparte Todos nosotros Tentados La risa Porque le habíamos La cara Él abrió como diciendo Estos se están entrenando Yo me cambio Y llego Había pasado mil veces Abrió la puerta Pálido Pero pálido ¿Qué pasó? Parecía que se había muerto alguien Y la frase del bambino Re contra caliente Era No lo vamos a aplaudir No lo vamos a aplaudir Espectacular Y aplaudo nuevamente Mirá con los cacharros Que juega Y el golpe que metió Me tiró acá No, dale No, si lo que vamos Pará, pará, pará Mirá, mirá Un golpe de muro Mirá el cadito tuyo Estás Te defiende los porotos Como locos Por eso se fue Por eso se fue Había ética del otro lado Muy buena Muy buena Muy buena Pero camina No, camina 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 Vos sos zurdo Camina para el otro lado Dale Le podés dar ahí Que no pegue en el árbol Pegó en el árbol Eh, bueno ¿Qué va a hacer? Ese árbol Lo tengo alquilado Buenís Sí, esa es buena Escuchame Donde está el palo amarillo Toma Donde está el palo amarillo Ahí termina el agua Agua No, no llegás Una buena pegada A las canillas Y le pegaste con miedo Y le pegaste con miedo Le pegó Porque el tiro El tiro de ching De chuping No, no es que le pegó con miedo Agua No, te hizo demasiada comba Pero está muy bien La llevé a la mierda La puta madre No, y entrás de ese lado No, le querés dar comba Pero por ahí Claro Se puede entrar por ahí O Jugársela Horrible Horrible ¿Quién tiró? Ah, quedó arriba Golpe de multa Lástima Después del corte Vamos a ver si Manu Se la juega por arriba el agua O si va por abajo En el corte voy a pensar que no ¿Sí? Sí Vamos al corte Primero quiero decir una cosa Ustedes no lo tomaron Pero el rifle para mí Movió la pelota No La verdad tuve toda la intención de moverla Yo te voy a decir algo Estaba pensando moverla un poquito para allá Pero no El rifle es muy ético, Dami Muy ético No, no Me viste pensando Porque me conocés No, de ojita Me conocés, me viste pensando Pero no lo voy a mover Aparte Está pensando seguro Siempre piensa Y aparte te lleva un golpe No va a ser eso No va a ser eso Escuchame Siempre tuve huevo Así que me le tiro por arriba Le tiro por arriba ¿Te parece? Le tiro Le tira Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado No, no No, no Acá se pudrió Basta, basta No, no Termina ¿Qué? Me firmás y acabaste de pisar la pelota Acá no Esto No pasó nada ¿Viciado de nulidad? González Viciado de nulidad Bueno, voy Tomá este golpe Le vas a tener que meter un viaje Buena, Manu ¿Qué querés? Encima querés que lo camine Muy bien, Manu Muy bien, Manu La presión que le metiste a muchacho ¿Por dónde le vas a dar? ¿Rosca por acá? No Por acá por el medio Pero por acá por arriba ¿Y por arriba? Por ahí, por ahí rosca No puedo Me desgarro ¿Qué querés? Acá cortito Segurá Yo no te puedo hacer de caddy Y ese lenzo Viste parecido al lenzo Es calidad metiste Ahí le sacate El golpe Mirá dónde fui yo, che Corta, corta Muy corta No, pero está muy bien Filma eso Filma ese muchacho Que no se agachó en su vida En su vida se agachó Filma eso, por favor Bueno, esta es la parte Donde la táctica llegó hasta acá La idea era Que ahora la tengo que meter Que si tácticamente todo me funcionó Pero Ahora no tengo que fallar No, no Es como el gol Pensó que había una barranca acá Que te la llevaba el gol Te digo una cosa Si vos la embocás Ganás Y yo creo que con la calidad Y la magia que tenés Puede ser Esto no es bufarlo Esto no es bufarlo Pero casi Esto no es bufarlo Pero casi Pero como somos iguales Sí No fuimos jugadores Dale con todo, Fer Fuimos jugadores Voy Dale magia Dale magia Metele magia No le des referencia vos a Manu No, me corro No sé cómo hacen los golfís Claro, claro Bien, bien Calidad Va No La verdad La magia la dejate a tu lado Tiro yo No le vamos a volar el tiro Piqui Bueno De corozo Hiciste par De corozo no Metiste magia Hiciste par Y bueno Bueno, les quiero decir una cosa muchachos No No les quiero meter presión Pero el tiro es muy fácil Es muy fácil Yo creo cualquiera lo puede meter Cualquiera Mirá vos Mirá Vamos Vamos Manu Conmigo tiene el empate Tiro yo Va Si la emboco Tiene el empate Pará, pará Que le saco la referencia Manu y yo empatamos Rifle Si vos la metés ganás Si la metés ganás Tenés toda la presión Del mundo Grande Rifle Y con los zapatones Eso Grande papá Tiene que hacer un asado Calidad Tiene que hacer un asado Mirá el asado Te digo Cubierto Lo tenés que atender Vino del mejor Que le gusta el vino El mejor Todo Todo lo tenés Servir Lo tenés que servir Te lo mereces Te lo mereces No, ganó perfecto Pero te digo Esto es lo de él Muy buen juego este Hermoso La verdad Muy recomendable Para todos los futboleros Yo soy el enfermo Muy lindo juego Aparte Te toca un día así Y la luga Genial Mirá Este es Y de verdad Porque usted venía así ¿Te gana seguir jugando? Si, claro Ahora que calentaste Si, si Divertido No soy el único enfermo De los futbolistas que juega Vamos a entregarle al regalito Muchas gracias A la Edifice 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 Bien, Edifice Edifice Bueno, chicos Regalito de Hyundai Para ustedes Muchas gracias Calidad Calidad Muchas gracias Me ha regalado en un auto, boludo Qué buen programa Escuchame Soy suite En hoteles Esta día Dos noches En catarata Pero mirá que bien Mirá Mirá Vé las cascadas Igual para vos Bueno Eh, Dami Esto me voy con el Cadi ¿Te vas con el Cadi? Me voy con el Cadi Vas a recomponer la relación No, me mandó un mensaje Y nos reconciliamos ¿Sí? Sí Al final tampoco estaba tan equivocado La verdad Como siempre Cada vez que los veo a ustedes Tenemos un aprecio muy grande Igual Y les agradezco enormemente Gracias, Befle Te veo muy bien en esta fase No, dale Yo vine a reemplazar Para mí No es por sacar el lugar Pero No, no Tranquilo Puedes seguir haciendo trámite Dejá que siga jugando Y mejore que Hoy la verdad no lo hice bien La próxima Si quiere que venga Y jugamos en pareja Dos contra dos Claro, exactamente Esa es buena Es buena idea Esa es buena Bueno Esto es fútbol Y lo dejé acá con dos amigos Genial Y es compañera de fútbol Muchas gracias Hasta luego Hasta luego Uy, me voy a llevar la bandera No, me parece que la tengo que dejar La bandera La tengo que dejar la bandera Riffle, la ves la bandera, ¿no? Sí Ahí azul entre medio de los cosos O sea Si le metes una buena rosca Baja Me desgarro Pará, pará No querés un bobazo Acá al pedo Podemos grabar al productor Que a muchos no te cuesta Grabarte un stent ¿Sabés cómo me decían a mí de pibe? Ballesteros Sebe, ¿no? Sebe Seben Sí, Seben Seben, me decían No Sebe, Seben